¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos de nuevo en Carta sobre la Mesa y muy contentos porque ya estamos en el primer aniversario, sí, aquí con el profesor Insky en Carta sobre la Mesa y de nuevo aquí en esta librería, que ya se la deben de saber, librería Librero en Andanzas. Miren, dense un paseo por este lugar que es increíble. Ya muchas veces muchos de ustedes se han venido a dar una vuelta a esta librería en donde el buen Beto nos hizo hace unos meses, casi el año, en donde nos decía aquí tengo libros de derecho, de filosofía, de psicología, de pedagogía, de superación personal, de negocios, de esoterismo. Y bueno, eso de esta parte porque también la gran mayoría es literatura y ya al final tenemos algo de teatro. Todo esto, miren, todo esto es literatura. Miren, estos están siendo muy buscados. Últimamente me he enterado, yo no los conocía, pero me he enterado que las personas los buscan mucho este de Troya, del mentado JJ Benítez. Y aquí los tiene prácticamente, bueno, iba a decir todos, no es cierto porque son un montón ya, pero por lo pronto los creo que los grandes seguidores de este autor buscan principalmente estos tres. Y bueno, eso por este tipo de literatura que también hay, pero también hay clásicos, Cervantes, ya les había dicho yo hace tiempo sobre la magia de Cervantes, de las palabras y lo rico que es el número de palabras no repetidas que utiliza en sus obras. Y es algo magnífico porque en el continuo hablar entre las personas nos damos cuenta que nos hacen falta palabras para expresar nuestras ideas. Cada vez es más difícil porque las personas hablamos menos entre nosotros. Es mucho utilizar el WhatsApp y redes varias para comunicarnos y nos hace falta los momentos en donde sin atropellarnos las palabras y sin atropellarnos las ideas, estar en ese ir y venir de la información, sabiendo darle tiempo a que la persona que está interactuando con nosotros respetar que termine su idea para no equivocarme e informar un falso juicio de lo que me está tratando de decir. Y bien, pues aquí está nuestro buen y estimadísimo Beto. El profesor me lo había visto, me estaba instruyendo. ¿Te estabas instruyendo de los libros o de lo que yo estaba diciendo? De las dos, ¿cómo estaba? Un ojo al gato y otro al garabato. Yo muy bien y muy contento porque ya es el aniversario de este programa de Cartas sobre la Mesa y tú fuiste testigo inicial de cómo inició este proyecto junto con los alumnos y que tú fuiste pues prácticamente la escenografía plataforma inicial. Recuerdo que hace un par de semanas, usted me comentaba justamente, ya se viene el primer año, ¿no? Sí. Haciendo cuentas exactamente, ya estamos a días de que se cumpla el primer año. Recuerdo la primera vez que pasó por esa puerta, se dio una vuelta y se acercó y me dijo, oye, la alegría está muy bonita. Y lo que me llamó la atención fue justamente el alebrije de la entrada. Empezamos a platicar y de ahí nació lo que yo considero una amistad con usted. Entonces he visto justamente el crecimiento del canal exponencial que ha tenido los invitados, las presentaciones, los en vivos, autores, artistas, obras de teatro, libreros en general y libros. O sea, el canal es cultural, me imagino. Sí, es un canal cultural, lo hemos cumplido y gracias a los que lo ven nos dan ese ánimo de que ha sido más visto. Porque al inicio, pues ya sabes que nos veían dos, tres personas, después nos veían 20 y eso era motivador. Ya después era mil, dices, oye, qué bien que ya fueron mil personas, ni siquiera tengo en ese momento mil alumnos. En todo el colegio tienen 300 alumnos y yo tengo mil personas que ven el programa y oye, como que me siento bien. Ah, es que eso es importante, ¿no? El canal estaba planificado para sus alumnos. Exacto, sí, sí. Era para ellos y de buenas a primeras reventó fronteras porque me empezaron a mandar mensajes también de Colombia. De Perú. De Perú y de Argentina al inicio y después rebasó mucho las vistas. Por ejemplo, uno de los videos más vistos que es de este mentado Millán, Manuel Millán. Sí. El primero de él, la mayoría es de colombianos. Entonces yo digo, ah, mira, qué interesante. Pero ya últimamente empieza a recargarse mucho con mexicanos también y eso me da mucho gusto. Y esta ida a la Ciudad de México vino a reforzar esto. Ya lo está volviendo, usted es nación. Sí, sí. Próximamente voy a ir a Pachuca para que me digan si de verdad quieren que vaya o no vaya porque de ahí de Pachuca sí me gustaría también darme una vuelta a Veracruz. Tengo también un asuntito, pero bueno, ya veremos en qué fechas. Próximamente. Porque también aquí en esta librería va a haber muy, muy cercana ya la fecha a algo muy, muy novedoso. Sorpresa. Bueno, sorpresa, sorpresa. Y algo sabroso. Para que se dejen venir, sí me gustaría que los diálogos se tornaran más sabrosos con nuestros clientes. Y bueno, pues está lleno de ofertas. La librería es la dinámica de todos los meses en el transcurso de este año. Que gracias a ti, Beto, pues me abriste las puertas en hacer este programa aquí. Pero se vino una confianza mayor en donde hasta me has dejado encargado de la librería. Y eso vino a abrir otras puertas de conocer a otros libreros. Entonces, por eso es por lo que he estado yendo a la librería La Rueda. Pues no ha salido aquí a la luz librería El Agüegüete, bien Don Francisco. Pero próximamente va a salir y lo vamos a dejar hablar. Este, pero son amigos, son personas que he estado estimando al buen señor de la librería Barba. A ver, si me abrigo el nombre. José Barba. Que bueno, ojalá pronto también estés en el programa. Pero que son muy buenas personas y eso es gracias a estos programas. Y que ellos no lo saben, medio lo saben y no. Pero hay muchas, cientos de personas en este programa atrás que me lo han hecho saber. Oye, ya me di vuelta a la librería esa de la Puerta Corrediza. A la del señor Barba. Barba, Leo, sí. Oye, qué bonito huele, qué libro. Sí, sí. Le digo, oye, ¿lo viste? Pues no sé quién era, pues. Pero fui a la librería. Oye, estaba el libro que quería uno pequeño, compró uno de, creo que de 50 pesos. La persona que me comentó todo eso compró uno de 50 pesos allí. También ya fueron a la librería La Rueda a conseguir uno. No, de hecho ya van varios cartoneros, libros cartoneros que van y compran. Y que no se han dado cuenta. Y ellos, ¿quiénes son? Porque son personas que no llegan y, hey, es que vengo de parte. No, no lo dicen. Llegan y... Mira, ¿por qué lo vieron de través de ese medio? Y eso me dicen. Mira, lo di por, gracias al programa. Y yo dije, ah, qué bueno. Pero sí me gustaría que ellos lo supieran bien, ¿no? Para que sepan quiénes son, que son personas que no conocían esas librerías. Bueno, porque sé muy bien que es un público ajeno a ser continuo visitante a estos lugares. Pero yo quisiera que fuera al revés, o fuera cambiando eso. Que empezara a ser parte de la dinámica de estas personas. Que vengan semana a semana a ver qué hay de nuevo. Y es que, justamente, usted solo está nombrando a tres compañeros, abril. Sergio Pong, Francisco Jero y José Barba. Imagínese el descubrir todas las librerías que es un guardo estación. Porque son tesoros, guardan tesoros. Dentro de poco va a haber aquí una dinámica para los papás, tíos, abuelos y algunos chiquillos que nos ven. Va a haber una pequeña dinámica para que los chiquillos que entren a la librería, literal, van a tener que buscar un tesoro. Y la dinámica de una vez la lanzó, ya la tengo armada. Sé que no te he explicado, pero va a haber varias llaves para poder abrir esa caja que es un tesoro. El chiquillo que descubra qué llave abra la caja, se va a llevar gratis el tesoro que tiene adentro. Va a decir, ah, y él lo tiene que cerrar, barajear las llaves para que otro niño abra y se encuentre el tesoro que está allá adentro. Eso va a ser, próximamente les vamos a anunciar o tú puedes estar viniendo y decir, ya está la caja, vas a ser el primero en encontrarla. Si la encuentras, decir, aquí están las llaves y a ver si la puedes abrir. Y si quieres llevar esa caja a tu librería porque eres otro librero, nos dices y llevo la caja a tu librería. Bueno, porque no va a haber cajas piratas, la de nosotros es la original. Porque, ¿sabes qué? Estaba buceando en el Caribe y ahí me la encontré. Y se la trajo. Y me la traje, sí, sí. ¿Pero ya la abrió usted? ¿Ya sabe lo que hay? De hecho, estoy todavía en el montón de llaves que quiero todavía. Todavía no la abro. Es sorpresa. Pero yo se la quiero dejar a los chiquillos, a que ellos la abran. Pueden ser doblones de oro, piratas. A lo mejor, pero el dinero ya sabes que no nos interesa. A lo mejor, pero lingotes de plata, de oro. Pero miran, el dinero no nos interesa, nos interesa la literatura, los libros. ¿Sí? También el dinero. Bueno, estamos aquí por Amor al Arme. Aquí se requiere estar mucho por Amor al Arme. La verdad, háganos un gran regalo. Comentarios, pero alumnos, no lo hagan en privado, en público. Para que todo el mundo lo vea. Sí, sí, sí. Ojalá. Si no, como le damos like. Exacto, exacto. Bueno, estamos en contacto y pues aquí los esperamos. Felicidades, profesor. Sí, ya un año. El primero de muchos. Sí, sí, sí. Así como dijimos, oye, ya van dos videos, ya van tres, ya van cuatro. Recuerdo cuando, oye, ¿a poco sí 100? Nos azoraba que habíamos llegado al número 100. Sí. Ya van doscientos y tantos. Y bueno, ya al rato le vamos a perder la cuenta, pero bueno, el objetivo no es la cantidad de videos. El objetivo es hacerlos bien. Y pues gracias a ustedes. Gracias. No, gracias. Estamos en contacto. Gracias. 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 Gracias.